amigas y amigos hola muy buenos días aquí en corea estamos en el barrio donde nació chonguk chonguk el chico de bts y vamos a ir a la escuela donde él fue a grabarles este es el barrio donde él nació mando se llama este barrio y este es el barrio que lo vio crecer así que para todas sus fans van a poder apreciar donde se crió donde pasó su niñez chonguk cuando era niño y las calles que recorría esto se llama mando la calle quizás por estas calles caminaba cuando era joven cuando era niño vamos a ir a la escuela primaria que él fue cuando era un niño así que presten atención no sabemos bien dónde vivía pero seguro que estas calles las recorrió muchas veces venimos a seguirle los pasos a chonguk seguimos a ver pensar adivinar si alguna vez anduvo por estas calles caminando este barrio que lo vio crecer este chico famoso por este lugar veníaste a su escuela adivinar tal vez hoy todavía vivan familia de él aquí tal vez alguna fiesta venga a este barrio si no ni todo si por qué este es miren ya estamos llegando a la escuela aquí está aquí está esta es la escuela donde venía chonguk hemos llegado Bueno, amigas, esta es la escuela donde venía nuestro Jungkook Ahí hay un auto que se va Baekjang Chodungha Kyo Tal vez vivían alguno de esos apartamentos esta es la escuela donde venía nuestro Jungkook Pedrito va a dejar el auto adentro Miren Así es Bueno, vamos a entrar a la escuela donde venía Jungkook Tal vez vivían alguno de esos apartamentos Esta es la escuela primaria School Elementary School y por ahí por ahí se entra Ah, miren Este es el árbol de Mungungha la flor de Corea Pedrito está de reportero para ustedes hoy Ya que tenemos la oportunidad de vivir en Busan Pensamos que mejor manera de recordar homenajear a estos chicos que mostrándoles a ustedes y conociendo yo el lugar donde creció sus seis años de niñez Tal vez jugaría fútbol en esta cancha Aquí está la escuela donde venía Vamos a sacarle una foto Esto son los pájaros de Corea Muy comunes Tal vez jugó en esta cancha cuando era niño aseguró que venía a correr por aquí Pec Yang Chodungha Kyo Así tienen el nombre de la escuela donde jugaba nuestro Chonggok cuando era niño ¿Qué les parece? Seguro que acá jugaba carreras cuando había eventos deportivos Ya está Pedrito Me está llamando Una pelota Pedrito subiéndose al Me tira Me tira Se tira por el tobogán donde se tira a bachongo Seguro que acá cuando Chonggok se tiraba por este tobogán cuando era niño ¿No? ¡Ay! Me muero Ahí está Chonggok Acá es donde jugaba Chonggok Imagínanlo cuando era un niñito jugando por este tobogán subiéndose por este Subiéndose por este El periodista Pedrito Periodista Sí, mi amor Sí, mi amor Él es el periodista Sí, mi amor Ok Miren Tal vez jugaba aquí también en este Subi-baja Hangu Norito Hangu Norito En Corea en Hanguk se llama esto Norito La plaza de juegos ¿Quiere que me siente acá? No, Chagi Ande Muy sufrida A mí me da miedo Sí, mi amor ¿A vos te salvas? Ok Bueno Espero que les haya gustado Saber Dónde Venía Chonggok Cuando Era un niño Apenas La plaza Que lo vio crecer Está chicoso Estos apartamentos Creo que son todos nuevos Están lindos El barrio Miren aquí No Ok Descone Ah, aquí está. Tiene que la saque lejos. Ok. Ah, que salga todo. Ok. Bueno, amigas y amigos. Sí, sí, dice que acá correría carreras, porque acá las escuelas corren muchas carreras, hacen mucho deporte. Entonces, dice que él de niño correría por aquí, carreras. Está allí. Gracias. Bueno, nos vamos de esta escuela. Vamos a ver si encontramos otro lugar. Bueno, ahora sí, vamos a darle el último recorrido a la escuela. Y nos vamos a ir a otro lado. Interesante, seguro. Todo esto es la escuela, una escuela primaria. Sí. Ah, este es el comedor donde comen los niños, la cafetería. Miren, está separado con plásticos por el corona. En este momento, las medidas que toman por el corona, todo separado con plástico en los asientos. Este es como un túnel que pasa de un edificio al otro edificio sin tener que salir de la escuela. Ven. Un piso, dos pisos, tres pisos, túnel. Allá hay un edificio y acá hay otro. Esta es una escuela primaria. ¿Dónde venía Chunguco? De PITES. Estos son los lugares donde se sientan en el recreo. Bueno, seguimos. Pedrito me estaba sacando fotos. Miren qué grande que es la escuela. Cuatro pisos. Tiene varias entradas. Una, dos. Bueno, ahora sí nos despedimos de la escuela, creo. Por acá. Ahí dejan los zapatos. Por acá ya salimos. Por allá subimos hoy. Y acá hay escaleras. Hay dos gatos. Como los matos. Hola. Hola bebé. Hola. Hola bebé. El estacionamiento de la escuela. Nos vamos. Son nariscos. Este parece un tigue. Los mancharos. Están tomando sol. El dios Umweltos Sol. bueno, nos vamos de este lugar ya saben, a esta escuela vino Chunguk cuando era niño seis años de su vida pasó aquí, tal vez vivían por acá los padres nos vamos ahora vamos al secundario que fue Chunguk Chunguk a la escuela secundaria por aquí vivía él seguramente Pec Yang Chungha Kyo Pec Yang Chungha Kyo se llama igual que la escuela primaria seguro que por aquí caminó muchas veces entre los 12 y los 15 años más o menos en la edad que van al Chungha Kyo tal vez vivía por aquí el barrio donde él caminaba cuando era un adolescente tal vez no soñaba que iba a ser una persona tan importante para Corea y para el mundo a esa edad tal vez nunca soñó lo que iba a ser en su futuro estas calles lo vieron caminar cada día cada día para ir al secundario cuando tenía la edad de mi piol 12 años 13 14 15 14 15 14 15 15 15 15 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el barrio. Bueno amigas. Segunda parte. Segundo camino de hoy. Vamos a seguir. Con más para ustedes. ¿Eh? Namú Nonsan Ah San La montaña Linda vista para allá Nos vamos de la escuela Para otro lugar